Hola a todos, bienvenidos otro día a mi canal Bueno, pues hoy vengo a enseñaros compras de ropa Yo creo que no tengo nada Lo que tengo son cositas en plan de complementos y demás Y de cositas en plan decoración, por decirlo así O cositas para... de todo un poco Vamos a denominarlo así Bueno, pues también tengo calzado, que se me olvidaba Voy a empezar enseñándoos las dos cosas de calzado que tengo Porque una de ellas la compré en una web Y creo que os puede venir bastante, bastante bien Lo primero que os voy a enseñar, lo tengo aquí en una bolsita Que es su caja de maripaz, estará por algún lado Pues os enseño estas cuñas que me enamoré totalmente de ellas Tienen una señora plataforma, todo hay que decirlo Y son monisísísimas Son comodísimas, les estoy dando un tute increíble Porque, sabes, el estate, quieto, mi amor Les estoy dando un tute increíble porque además de ser... Epa Comodísimas, pues, pegan con todo Vamos a decir la verdad, porque estos colores Pues lleva aquí esta especie como de terciopelito Limitación de terciopelo leopardoso Esto así en tiras marrones Y pega con todo, o sea Me las he llegado a poner con la falda esta negra que tengo De estas así en plan... Quilombo, que le llamo yo De estas que te las pones y no tienes pies Pues con esto además es que hace un pedazo de altura Porque es lógico, son andamios, andantes Y genial, la verdad que muy muy cómodas Y una muy buena compra Me costaron, si no eran nueve con algo Diez con algo, porque no estoy muy segura Y creo que en su día, no sé si valían... Veintipoco, la verdad es que no lo sé Subí una foto a Instagram Con los precios exactos de... Su precio original y el de rebajas Porque las acababa de comprar Y está muy contenta yo Porque ya tenía las gangas en casa Entonces, en esa foto Aparecen los precios como yo os manda Porque ahora mismo no los recuerdo Bueno, otra cosita que me compré Voy a ir para abajo a cogerla Para las que no lo sepáis Algunas o bastantes ya lo sabréis Pues bueno, no sé si lo dije en algún momento No lo recuerdo Pero me voy de viaje de novios a Argentina ¿Vale? 15 días Porque bueno, me caso el 4 de octubre Que no queda nada de nada Entonces nos vamos allí de viaje Entonces es un viaje... Viaje, viaje Es un viaje de mucho caminar De mucho paca para allá Entonces me voy a llevar dos pares de deportivos Alguna cosa más me llevaré Pero... Lo tengo claro Entonces necesitaba unos Porque los otros que tengo Para llevar todos los días tampoco Son como más de paseo Esto sí que son para darles Tute-tute Y os voy a enseñar la cajita Que es la marca Como ves Es Sketchers Diros que yo no las escogí Las ha escogido mi chico Que tiene un ojo increíble Me conoce un montón Porque la verdad que dio En el clavo totalmente Porque fue... Verlas y dije Que cosa más bonita En el número y todo Me iban geniales Así que bueno Pues os las voy a enseñar Las he pedido online ¿Vale? No... No sé si se pueden comprar En algún sitio físico Pero en la web Sketchers Tenéis ahí todos Todos los modelitos Y bueno Os voy a enseñar esta Aunque esta es la que yo me he probado Está un poco Desbarajustada La patilla en sí Es esta maravilla No me digáis que no es Recillosísima A mí me encantó Tiene colores yo totales Esto de que son dos cuerdas Es que tiene una de repuesto Esta se la tengo que quitar La que lleve es la que lleva ¿Vale? No voy a llevar las dos a la vez Es comodísima Tiene una suela Que ahora os enseñaré un poquito Por dentro como es Esto es así Esto se la tengo que quitar Lógico Y son comodísimas No pesan nada de nada O sea Comodidad absoluta La parte de dentro A ver si se puede ver Eso que veis ahí Es almohadilladísimo O sea es que es Como si fuera algodón Y bueno en la web de Skechers Si buscáis pues tenéis ahí Muchísimos estilos de deportivos Tenéis para correr Para caminar Para de diario Para de todo De todo Y los precios y todo están ahí Porque no me acuerdo De que precio era Pero bueno Todo lo tenéis ahí Y la verdad es que Mi chico ya tiene dos pares Está encantadísimo Con esta marca Y bueno Yo también quería probar Y estos se vendrán conmigo A Argentina Pues me pasé un día Por H&M Que estaban nuestros amigos De Alicante por aquí Que nos los echamos En el crucerito Del año pasado Pues bueno Pues estaba con mi amiga Mayra Y entonces en H&M Vi esta maravilla Que es aquí Mayra un besito guapísima Pues vi esta maravilla Que me pareció La verdad que súper barato Porque yo iba detrás De algunos pendientes Y tal así Para tener de diario Y no encontré ninguno Básicamente Pero sí que encontré esto Que pues me resultó muy chulo Porque estos son De los que se ponen Aquí en el cartílago Y tenemos aquí dos modelos Os los voy a enseñar A ver si puedo enseñar Un poquito mejor Vale Vienen estos del acito Vale Estos de así El del corazón Que tengo aquí uno chiquitito Para que lo veáis Vale Esto se pone así En el cartílago A ver si puedo ponérmelo Yo lo subo para acá Y lo planto aquí Vale Así A ver Yo Mi chico dice Que esto es un poco choni Pero a mí me da igual Yo me lo pongo Me lo voy a dejar Ya que estamos Me lo pongo Y voy tan fresca No pasa nada Y nada Estos que son así Tipo de tachuela Y de diamantillo Vale Estos son de normales En su día Costaban casi cinco Y me salieron a dos Los cuatro O sea que está Bueno los cuatro no Sí los cuatro pares Así que Pues lo vi una ganga Porque la verdad es que Yo no tenía este estilo Desde que tenía yo Quince años Por lo menos Y fue un poco como Nostalgia Como volver a Al pasado También en H&M Me compré esto Porque se lo vi A mi amiga Mayra Y ella me dijo Ah pues me lo compré En H&M Entonces yo creo Que fuimos a mirar Por eso Y entonces yo Lo vi Y dije Que bonito Mayra Me lo voy a llevar yo también Y entonces pues Es esta preciosidad Que a mí me pareció Súper Precioso Porque la verdad es que No tenía ningún estilo así Y en doradito La verdad que queda Muy muy bonito Me lo puse el otro día Además con esta blusa Y queda precioso Para pieles así morenitas Yo creo que queda muy bien En invierno que no estoy morena Pues no sé cómo quedará Pero queda ahora mismo Queda ahora mismo Precioso El precio de esto Pues no lo sé Porque el tique No sé si lo tengo Pero una ganga Muy baratito Muy baratito No me ha dado mucho caso No sé si tres euros Creo que por ahí Y otra cosa que también Que creo que esto también Me costó tres O dos Es que no estoy muy segura Esto también es de H&M Que lo he estrenado también Todo lo que estáis viendo Lo he estrenado Es así Las cosas Que llegan a mis manos Tienen que ser puestas Pues es esta cadenita doble Que es así Esto queda Genial con todo Esto sí que para invierno Buah Le voy a dar un tuto increíble Pues son dos cadenitas De este estilo Una así como más Collar de perro Que le llamo yo Y esta así como más Diferente ¿Vale? Así en plan conjunto Esto en plan Cualquier básica O blusita Sobre todo esto Con blusas Pega Y queda muy muy bonito Queda Súper bien La verdad que En plan así No sé Yo me lo estoy poniendo Pues con camisetas Nadadoras Pero que no sean básicas Que tengan algún Estampadito o tal O con blusas O cositas así La verdad que Lo que Con lo que le pongas Queda bien Porque Tenía un aire Así como Rockero Y súper chulo La verdad que Me encantó Otra cosita Que esto no es de H&M Esto es una tienda Que no me acuerdo Como se llama Que la tenemos aquí En el espacio Mitarano En un centro comercial Pero esto lo tenéis En todos sitios Incluso hay chicas En internet Que lo hacen Lo venden y tal En Ebay también En todos sitios Bueno Pues me pillé Esta pulserita Que pone ahí Vivir es increíble Que es un material Así como Goma Básicamente Como elástico No llega a ser goma Es como elástico Que esta se la ha cogido antes Souser Y la tiene La tenía en la boca Se la ha tenido que rescatar Y nada Esto lo que pasa Que se puede hacer Más grande Más chico Queda muy 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 bien Me la voy a dejar ya puesta Ya que estamos Y la verdad que Aparte de Que dar un contraste Muy chulo Estaba boseada Que marrón Aparte de que De dar un contraste Muy chulo Y en plazo Si te pones un relojito Y demás pues Aparte que queda muy chula Pues el mensaje Súper bien Así que pues Pues nada Pues esta para la saca Esta creo que me costó Dos Y en esa tienda Me compré también Un Bueno se supone que Ella me dijo Que era una pulsera Pero también podía ser Un collar Yo lo uso solo de pulsera Os lo enseñaré Si no en una foto Si no en otro vídeo Porque lo tengo en la otra casa Pero era una color menta De estas que tienen Muchos como brillantitos Cristalitos Que le das la vuelta Y no sé si esa me costó Tres y medio O por ahí Más o menos Bueno Más cosas Os voy a enseñar La funda de móvil Que me he comprado hoy Que flipas Ahora vengo Como buen amante De las fundas de móviles Que todo el que me conoce Sabe que estoy enferma Mi chico me lo dice Mi madre me lo dice No te compres más fundas Lo sé Es que es un vicio Es una obsesión Bueno pues hoy En el chino Reis me he pillado Esta fundita tan mona Que no es de plástico Plástico De ser rígido Total Sino que es de silicona Vale Se puede Guasa Se puede Como Como diríamos Un guasa Cállate Lo tenés así como De gomita Vale Es de goma No es plástico rígido El estampado Me encanta O sea Es que no puedo decir otra cosa Esto es del chino De la Alameda Vale El uno que hay inmenso Las cartageneras Las que no seáis aquí Diréis Bueno Para qué quiero yo saber De Qué chino es Y venía en una fundita así La he comprado hoy mismo O sea que esto va a la basura ya Y dos euritos Que ha costado la señorita Me parece que es un precio Me parece que es un precio Que está genial Porque esto mismo Lo he visto en alguna tienda A cinco euros Y más Y no 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 Esto lo compraron En el chino Que hay en el Tadr Este tan grandísimo Pero esto lo tenemos En En papelerías también Y más Lo que pasa Que el precio Sube Lo mismo Esto lo he visto en papelerías A diez euros Agárrate Y bueno Pues es este cuaderno Que a mí me costó Dos noventa y cinco O sea no me digáis Que de diez A tres euros Pues no hay diferencia Es este cuaderno Tan bonisísimo En plan de De cocina y tal Pero vamos Yo lo voy a usar Para el canal Básicamente Aire fuera Lo voy a usar Para el canal Porque Aunque no está Utilizado todavía No lo he estrenado Lleva hojitas así Y lleva las separaciones Estas como si fuera Pues para Dicen entre recetas Por decirlo así Y yo me voy a hacer Con pegatinas chiquititas Y lo voy a poner por aquí Y entonces voy a decir Bueno pues una hoja Para ideas Para vídeos La otra para Compras que hago Yo que sé La otra para Ideas que se me ocurre Para hacer outfits Yo que sé Lo que sea Cualquier cosita Que sea del canal Esta es la libretita A partir de ahora Y me encanta Esto pues es un Un regalito De mi tía Que ya se lo tenía que enseñar Porque es que a mí Soy amante De este De este grupo Y pues nada Es el CD Del concierto Que bueno Son dos CDs De un DVD Para las interesadas Que os interese Y que os guste Lo ha comprado Mi tía En Amazon No sé si era 13, 14 euros 16 Yo creo que eran 16 Pero no me habéis Mucho caso Y el mismo Para las que os interese En el corte inglés Valía 22 Y en el FNAC No sé si 23 o 24 O sea Para que lo tengáis En cuenta ¿De acuerdo? Me encanta Me encanta Pero bueno Era un aviso En plan pues eso Si hay alguna interesada Que sepáis Que en Amazon .com Creo que es Creo Tenéis ahí muchísimas cosas De libros De discos De todo De otra cosa Que os voy a enseñar También Que esto es Un regalo del santo Mi santo fue El 26 de julio Lo sé Pero bueno Mejor tarde que nunca Entonces pues nada Os voy a enseñar esto Que fue un regalito También de mi tía de santo Porque mi santo Básicamente Pues fue la cámara Mi regalazo Fue la cámara Con la que estoy Ahora mismo grabando Una Sony Que si os interesa El modelo Os lo dejaré En comentarios O en la cajita Porque no lo sé Lo tengo que buscar En su caja Y entonces el regalo Principal fue ese Y lo demás Pues fueron detallitos Y demás Y bueno Uno de los detallitos Fue esto Que fue amor Porque además Es que estas cosas Me encantan Y bueno Es una peana de madera Con esto Que es un maniquí Que es precioso No me digáis Que no es una cosa Super chula Y bueno Pues aquí es para poner Las pulseras Y demás Es giratorio Y me pareció Bonísimo Y genial Bueno lo siguiente Que os voy a enseñar Esto lo compré En Primark Hara dos Tres semanas Perfectamente Yo creo que Seguirá en tienda Pero no estoy muy segura Y es que resulta Que es de rebajas Vale No es de De temporadas Y que lo tengáis siempre Y bueno Pues es un juego Como veis ahí De cuatro balls De color azul Rosa Y azul y rosa Básicamente Estos dos No azul y rosa no Azul rosa Blanco y azul Que digo yo Otro rosa Si yo había visto Un blanco Bueno Pues el caso Que costaba Tres euritos Y me costó Uno veinticinco Y la verdad Es que lo vi Me llamó un montón La atención Porque lo vi Super mono Pero el precio Me gustó más Y entonces esto Pues lo típico Para tener para helados Para poner aperitivos Yo que sé de todo Para mi casita nueva Esto se va Y la verdad Es que es súper apañadito Porque el precio Para más cositas Que os enseño Pues por ejemplo Esto que cayó También de santo Con unas velitas También de Yankee Candle Que me fascinan Que las tenemos aquí También en la librería Del espacio mediterráneo Y bueno Pues para esas velitas Cayó este Este cacharrón ¿Vale? Que se mete aquí la velita Y aquí se van quemando Esta no lo he estrenado todavía Y la verdad Es que es muy muy bonito Me encanta el color Y sobre todo Que para las Yankee Candle Un chiquitito así Con su velita La verdad es que Luego la habitación Huele de vicio Porque los de Yankee Candle También los venden En la misma tienda Carísimos Así que esos También los puedes encontrar En cualquier bazar O tiendas de regalo Y demás Muy muy baratos Así que Que lo sepáis Bueno Esto otro También es de un regalín Es una taza Que la voy a utilizar Pues la verdad es que no lo sé Si para brochitas Si para lápices Incluso O para taza Porque como tengo tantas tazas Pues no sé Como lo voy a hacer Pero es una monada Ya la he utilizado Alguna vez que otra Para café y tal Pero es que no sé Me da pena Yo creo que lo voy a utilizar Para algo así En plan de la habitación Mi rinconcito del maquillaje O algo Porque es muy mona Es muy cookie La verdad que es muy bonita Y bueno Me pasé por Ikea Un día de estos anteriores Porque bueno No me he pasado muchas veces Este verano Pero bueno Cada vez que voy Pues siempre cae algo De adorno De velitas De ta 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 Y como no Pues he tenido que volver A comprar Las de fresitas Estas que huelen Que huelen Que esto es vicio puro La verdad es que huelen Oh Huelen genial Esta noche me la enciendo Decidido Las antiguas que eran como más Tipo así Las lavas y demás Después de que se gasten Y te sirven de vaso genial O sea Es que es un vaso perfecto Estos no lo sé Porque es un poco más chiquitín Pero bueno Para un chatito de vino O algo Pues Algún apaño se le puede dar Es un cacharrito de estos Que ya tengo otro Rojo Y tengo otro blanco Pero bueno No los tengo aquí Los tengo en la otra casa Estos son súper famosos Ya los conoceréis Más que de sobra Es el escugar este Y esto es muy barato No sé si vale dos y pico Y yo esto Tengo uno con Con una plantita Este mismo En blanco Lo tengo con una planta Queda súper bien Pues os enseño Este bolso Súper étnico Súper chulo Que bueno Estos flecos Fueron los Los culpables De que se viniera conmigo Porque me llamaron Un montón la atención Son buenísimos Ahí lleva todas estas cositas Súper tribales Súper chulas Y Es precioso No puedo decir otra cosa Es el tamaño justo Y a mi me gustan Estos tamaños Es muy práctico Porque la verdad es que Cabe de todo Es un tamaño Muy muy bueno Es negro No hay mucho misterio Llevaba otra sita Aparte que la tengo guardada Porque lo estoy utilizando Básicamente de mano Y queda genial De verdad es que Todo el mundo Cuando lo llevo Casi todo el mundo Me pregunta dónde es Y la verdad es que Es que es una maravilla Deciros que me costó 6 con algo Un 6 con un pico Y costaba 12 con 90 99 Y es de Paco Martínez ¿Vale? La cadena esta de bolsos y tal Y es que hay bolsos súper chulos Y la verdad es que este para mí fue Amor Pues hasta aquí mis compras He sido bastante buena Yo creo que me he comportado Bastante bien Dentro de lo que cabe Y bueno pues Espero que os haya Hecho pasar un buen rato Que es de lo que se trata Os recuerdo Mi Instagram Os lo dejo por aquí Os lo dejo también En la cajita de info Junto a mí Correo electrónico Para lo que queráis Sugerirme Preguntarme lo que sea Mi Facebook Y no No me queda más que decir Que muchas gracias Que un besito muy grande Y hasta pronto Chao Chau Chau